¡Hey amigos! ¿Cómo van? ¡Bienvenidos a un nuevo video de Estación 3! Espero que anden muy bien y que la vida les esté sonriendo. ¡Gente! ¡Volvimos de Guaynoche! ¡Eso papá! ¡Qué bueno que estuvo el viaje! ¡Loco! ¡Mortal! Hicimos los buzos de Estación 3. Bien, como lo pueden ver, ahí está el logo de Estación 3 con el buzo. ¡Es re cool! Así que hay muchísimas cosas que grabamos en Mariloche y que la vas a poder ver ahora. ¿Te quedaste con las ganas? Bueno, espera a las próximas semanas. No, no, porque se viene un material muy especial, ¿sí? Para los próximos días, que vos no te podés perder. No te voy a adelantar nada, esperalo, lo vas a ver cuando te llegue porque si estás suscripto te llega al instante. Y si no suscribiste, así todo te llega rápido. Amigos con los chicos de Estación 13, queremos saber la opinión de ustedes. Ustedes que nos siguen, tal vez desde el primer video o tal vez desde hace poquito. Pero que de alguna forma u otra nos apoyen. Ustedes tienen que respondernos algo que es muy importante para nosotros. Así que después de estas opciones vos vas a dejar tus comentarios en YouTube. O si no tenés YouTube, lo dejas en Facebook. Cuando lo compartimos en el fanpage de Facebook o cuando yo lo comparto desde mi Facebook personal. Así que, para preguntar. ¿Cuál es el contenido que te gustaría ver en Estación 13 en los próximos videos? Número 1. Dibujos animados. ¿Les gustaría ver dibujos animados y que los personajes tengan nuestras voces? No está mal, eh. Está bueno. Además tenemos el mejor realizador de dibujos animados que existe en la historia. Se llama Gerardo Paz. Número 2. ¿Les gustaría ver series o miniseries en el canal? Claro, como esas que ves en la tele. Que de pronto ves el primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo, así. Bueno, si te gusta podés poner ahí la opción 2. Y si querés, no estás obligado, no podés decir de qué te gustaría que sea la historia de la serie o miniserie. Número 3. ¿Les gustaría ver cortometrajes en el canal? Y acá por ahí algunos no saben qué son cortometrajes. Los cortometrajes son películas más cortas. 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Bueno, si te gusta no podés dejar la opción número 3. Número 4. No, 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 no. No, 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 no. ¿Les gustaría vernos cantar a nosotros? La opción número 4 se trata de videos musicales. ¿Les gustaría vernos cantar como aquella vez de Somos Pablos? Se pueden venir más videos musicales si ustedes así lo quieren. Ok, y la opción número 5 es algo que elijan ustedes. Si por ahí no te convence ninguna de estas cosas o te gustó alguna y querés agregar otra opción, andale a 5 y ponenos qué sería eso. Por ejemplo, si querés ver algo así como la casa de estación 3, vernos jugar a la pelota, algún deporte, vos elegís. Así que vamos a repasar. Opción 1, dibujos animados. Opción 2, series. Opción 3, sí, sería cortometrajes. Opción 4, cortometrajes. Videos musicales, tarado. Y la opción 5 es algo que vos quieras ver y yo no lo haya nombrado. Así que, nada gente, de verdad que no sé, es de gran ayuda. Y si querés proponer un tema para los próximos monólogos, lo podés hacer por ejemplo en Twitter poniendo hashtag tema E3. Y ahí ponés hashtag tema E3. Hablen de las mariposas. No me quiero ir sin antes decirles algo que es muy especial. Para ser felices no se fijen en el dinero, no se fijen en los recursos, no se fijen en lo que alguien les puede dar a cambio. La felicidad se encuentra con los pequeños detalles, con compartir con la gente que amás, con vivir intensamente cada día, no importando qué es lo que te rodea, no importando si tenés en la mesa el plato que más querés comer o el que por ahí no te gusta tanto. Fíjate en lo que vale la pena esos detalles que pueden cambiar un día o toda tu vida si vos te los propones. Solo eso, gente, como bueno, no hablamos ningún tema este sábado. Para mí era muy importante dejarles este mensaje que trato de aplicarlo cada día a mi vida. Y ya saben, dejen sus comentarios, suscríbanse porque de verdad nos ayuda mucho para seguir creciendo con todo lo que vamos a seguir haciendo. Dejen el like al video y vayan a Twitter y a Facebook, compartan el video con sus amigos. No olviden que nos pueden proponer su tema con hashtag tema E13. Gracias por vernos y dentro de muy poco van a ver todo lo que hicimos en Bariloche, por Dios, fue bueno. Un saludo a Mirka Meusuk y a Flor Monteros y nos vemos muy pronto. Gracias, los quiero un montón. No se olviden de sonreír. Sean felices. Gracias.